Estas pueden ir aquí. Están muy, muy buenos. ¿Mi turno? Sí. Tú vas a hacer este. Hace no. No. Un lado donde hay una persona. Porque ellos hacen más arriba. Hmm. Los caballos. Cancelled. Si lo pasas arriba muy lejos, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser.